hola buenos días para los clientes que quieran comprar casa bueno aquí en banregio la página de banregio.com dice hipoteca en su página y bueno ya aquí ustedes pueden cotizar casa terreno cofinavit o sea metiendo su ahorro de la infonavit construcción uno más uno etcétera entonces vamos a buscar lo de la casa cotizar entonces aquí personalizar tu cotización pagos crecientes pagos fijos le ponen pagos fijos tipo de seguro titular mancomunado titular plazo bueno aquí pueden poner hasta 20 años vamos a poner 10 años valor del inmueble vamos a ponerle 520 mil pesos no aceptan créditos menores a medio millón a 500 mil pesos entonces financiamiento 30 tipo de persona a salariado también tiene persona física con actividad empresarial enganche pongamos 50 mil pesos seguro desempleo tres meses comisión 1.5 por apertura apoyo infonavit sí o no aquí pueden ponerle sí o no no estado bueno pues aquí querétaro vamos a querétaro parte haga aplicar el periodo de gracia comisión por apertura financiada si ingresos mensuales bueno vamos a poner que el titular gana 10 mil pesos mensuales ingresos mensuales del coacreditado pongámosle que consiguiente entonces ahí están personalizar y bueno ya les les da el pago mensual de 7 mil 117.31 y se agendar cita pueden agendar cita el monto que les van a dar son 477 mil 50 pesos con un pago mensual de 7 mil 117 a un plazo de 10 años con una tasa fija anual de 10 por ciento 10.6 entonces así es como ustedes pueden se pueden meterse a a calcular sus financiamientos en el ban regio y considero que también en los demás bancos espero les haya sido de utilidad y pues esperamos poder este negociar con ustedes muchas gracias y bueno ustedes mismos pueden sacar sus sus cálculos para ver cuál financiamiento les conviene más acérquese con nosotros y buscamos una solución para lograr cumplir sus metas saludos ahí está para la orden de inmueble monto financiar gasto inicial tasa anual saludos y muchas gracias saludos y 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 saludos